Ante una inminente convocatoria del plan de empleo de la delegación del Gobierno, lo que pasa es que esa convocatoria no la hacemos en Ceuta. A diferencia de la de corporaciones locales, que sí la hace el CEPE de Ceuta y que está en pleno desarrollo, en cambio esta la hace el CEPE central, la hacen desde Madrid. Y las noticias que tenemos fueron muy positivas la semana pasada, porque había un atasco que se ha resuelto y, digamos, el proceso que terminará con la modificación parcial del Real Decreto 8.18.21 y de la orden test que lo desarrolla, está en marcha. Lo cual no impide la realización de la convocatoria, porque luego la contratación de los trabajadores se haría de forma secuencial, por categoría.